El presupuesto para 2015 comenzará a ser tratado en la Cámara de Diputados el próximo martes. Mariano Recalde consideró que la decisión de American Airlines sobre la venta de pasajes es una maniobra política. Por la medida de la aerolínea norteamericana, el Banco Central aclaró que no hay restricciones para las empresas que giran divisas al exterior. Las Madres de Plaza de Mayo cumplieron hoy 1.900 jueves de marchas ininterrumpidas desde hace 37 años. Obligarán por la fuerza pública a Cablevisión a incluir en su grilla al canal de noticias Córdoba 24N de la Universidad Nacional de Córdoba. Se cumplen ocho años de la desaparición de Julio López y su hijo denunció la inacción judicial en la búsqueda de su padre. Detuvieron a un quinto sospechoso por la desaparición de Melina, cuya búsqueda sigue sin dar resultados. Concluyó el referéndum por la independencia escocesa y los resultados se conocerán esta madrugada. El defensor colombiano Mario Yepes llegó a la Argentina para incorporarse a San Lorenzo. La selección argentina sigue en el segundo lugar del ranking mundial de la FIFA detrás de Alemania.